Y hola gente y bienvenidos a un nuevo video para este canal, gente el día de hoy como ya vieron el título en la miniatura Estaremos jugando con el nuevo Gogeta Ultra Blue, sinceramente si no puedo gritar Hoy me siento un poco mejor pero no intentaré pues agitar más la voz Porque si no empezarán los gallos como no tienen ni idea Así que venga vamos a comenzar y pues el día de hoy estaremos jugando obviamente con este Goku Pero lo estaremos probando con un equipo fusión, creo que el equipo fusión ya no se veía tanto Porque si no llegaron los monos, llegaron el equipo futuro y llegó también pues el equipo lo podrías usar película Pero sinceramente yo creo que tiene un tag más de películas para que lo uses con los duales Pero el día de hoy lo vamos a usar con fusión, así que espero que te guste el video Yo creo que hasta se podría decir que es la salvación del fusión para que pueda volver a entrar al meta Porque gráficamente es muy 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 chido este nuevo personaje Y como pueden ver tan solo con verlo en el inicio de pantalla no me digan que es el personaje más bello de todo Dragon Ball Legends actualmente Ahora si gente, antes de comenzar con las partidas no olvides suscribirte, darle like, comentar Y por el tecómodo que es lo más importante ahora si pasemos a la primera partida Bien mi gente, primera partida, vamos a ver que tal Bien, esperemos que nos vaya bien, a ver Venga, vamos a cargar un poco de aquí, pero igual no me quiero regalar si te soy sincero No entiendo por qué se está trabando, eh Uf, empezamos mal Primordialmente pensé que era un bot, pero no, si es una persona real Así que venga, vamos a meterle Vamos a acercarnos un poco porque, uf A ver si se lo hago, no, bien, bien, bien Ahora vamos con esto porque Ahora seguramente va a querer cambiar al Gohan Bestia Vamos con un movimiento especial Y si decidiera cambiar a los duales Pues igual le iría un poco mal, no Venga, ahora vamos con esto Empatamos, me encantaría poderle ganar Porque así nos libraríamos de un personajazo Que hoy no es el caso, lástima Si se viene con Strike Fíjate que te lo compro, eh Vamos a cambiar al buen Bellito Para no darle chance ninguna, no Ahora vamos con Blast Bien, lo agarramos Lástima que mi rival también anda un poco dormido Bien, ahora vamos con Strike Y si me da la Ultimate Pues fíjate que no me vendría nada mal Bien, ahora me da la Ultimate Yo creo que vamos a tirarla Por si en caso ya tiene a su Gohan Bestia Bien, decide gastar a su Gogeta Pues Super Saiyajin Que no es Ultra, eh Ahí, guiño, guiño Y pues creo que, pues ya no sirve tan bien, no A menos que le metan un Senkai, no Venga, pero yo creo que mientras este Bellito esté roto Pues sinceramente vamos para atrás Excelente, vamos con Strike Bien ahí Que suerte tengo, la verdad Ahora vamos con Blast Bien, ahora vamos a pasar a este Bien ahí Mi rival decide abandonar la partida No pasa nada Con este tremendo Goku Ultra No, con este tremendo Gogeta Ultra No pasa nada Ahora sí pasemos a la siguiente partida Bien mi gente Segunda partida Vamos a ver qué tal Bien, empezamos con nuestro Bellito Ultra Sinceramente no quiero arriesgar de una Mi pequeño, pues A ver, esquivas Excelente Bien ahí Perdón si me quedé callado Pero seguramente va a querer cambiar Bien ahí Bien, ahora vamos con Blast No hay nada que temer Seguramente va a querer cambiar Y yo no voy a hacer Predic ni nada Uf, espérate Que mi rival anda muy, muy recio ¿No? Venga, vamos a cambiar Venga, a ver Uf, no me quiero arriesgar Ahora vamos con esto Bien, empatamos Yo aquí sinceramente soy demasiado malo Esperemos que no nos vaya tan mal 9.61 contra 9.45 Yo creo que nos pasamos de lanza Bien, bien, bien Ahora vamos con esto Bien Seguramente ahora sí va a querer cambiar Fíjate lo que te digo No decide hacerlo Ya me conoció gente Ya me conoció Ahora me voy a dejar pegar un poco Para que me regenere todo Sinceramente Nuestra habilidad Que creo que me dropea vida Bien ahí Y nos da también Uf, hubiese cambiado No te lo voy a negar Pero ahí como que se me durmió A ver, venga Voy a hacerle la finta Seguramente va a querer cambiar a Vegeta Así que A ver Tengo que matarlo Lo más rápido posible Bien Uf, lástima Que ahí me equivoqué Venga Uf, mal, 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 mal Ahí sí lo hice fatal Venga, vamos a cambiar Y movimiento especial Para que nos dropee Una pequeña carta verde Que esto nos va a dar Mucha, mucha más comodidad Venga, nos acercamos Vamos con una carta verde Creo que sí se lo meto No, no, no La carta verde Venga, vamos con la carta verde Que se la clavo No, mejor No, 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 gente No, no, no Estoy funable el día de hoy Venga, cambiamos a Bellito Y vamos a ver Cual Bellito es mejor Yo creo que obviamente Nuestro Ultra Pero igual No, no le vamos a quitar Guachense esa habilidad También te da Aporta un montón Venga, bien Nos toca a nosotros ahora Venga, fíjate lo que te digo Vamos a activar Nuestra Ultimate Teniendo en cuenta Por No, ya lo tiene Uf La verdad Qué buena habilidad No sé si te la dropee El nuevo Gogeta Porque sinceramente No tengo ni idea Bien, bien, bien A ver No me la quiero jugar Pero igual A ver Lo voy a cambiar a este A ver Fíjate lo que te digo Esquivas Excelente Bien Perdón si me quedé callado Pero es que Tengo que pensarla 100% Ahora Vamos con la Ultimate Por si decidiera Cambiar algo Geta Claro está Y ya por fin Nos cargamos Yo creo que a su mejor personaje ¿No? Venga No lo cargamos Y Muy, muy Bien Venga Ahora cambiamos No quiero como que me mate A mi personaje A su estrella Bien Uf A ver Venga Vamos con Strike Para ya tener nuestro Rising Bien ahí Y si decidiera A ver Venga Vamos a Tranquilizarnos un poco Venga Ahora vamos a cambiar Si decide gastar un movimiento especial Un Rising No nos va a poder hacer mucho Porque su mayor error Fue cambiar A este Goku Venga Ahora voy a acercarme Seguramente va a querer Skimbar Bien Excelente Eso es cuando un jugador Tiene miedo Venga Igual es normal Tener miedo a veces Porque sinceramente Si te tienen desventaja de color Sabes que Con un combo Te puede matar a tus personajes Y es lo que estoy haciendo yo ahorita ¿No? Seguramente va a querer Uf No, no, no No me quiero arriesgar Porque quiero ganar con Gogeta Porque pues es el invitado de la casa Y no lo puedo dejar mal Uf No Así que mi rival se decide regalar Así que igual Muy buenísima partida Me gustó mucho esta partida Solamente que si estuvo un poco difícil Porque no la pudo haber complicado un poco más No pasa nada Ganamos la segunda partida Y ahora si pasemos A la tercera partida Bien mi gente Tercera partida Vamos a ver que tal Venga A ver Empezamos con nuestro vellito confiable Venga A ver Seguramente va a querer Gastar algo Venga Uf No se quiere dejar querer Uf Termino yo haciendo ese fallo Pero sinceramente creo que no me dio escoger Vamos a cambiar rápidamente a nuestro Gogeta Y nos sirve que nos amortigua daño Bien ahí Ahora vamos con esto Bien Esquivamos Excelente Bien 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 Ahora vamos con una carta verde Obviamente para pues cargar nuestro movimiento especial Perdón Y si decide pues cambiar a su Goja Venga ahora nosotros vamos a cambiar a nuestro buen Gogeta No te lo voy a negar Bien esquivamos Excelente Cambiamos a nuestro vellito Bien Muy bien Venga ahora vamos con Stray Me gustaría en cartas de Blas Porque viendo las habilidades del Gogeta Pues si que me da un poco de temor Pero tenemos un movimiento especial Y creo que ya no hay escapatoria Como pueden ver es muy muy bueno este equipo Lo recomiendo pues al 100 Porque atrás hijo atrás No 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 me dio chance Lastimosamente Venga cambiamos a nuestro Gogeta Y tiene cover de todo igual Podría ser muy buena Muy buen equipo con Gojan Pero pues no se yo eh Venga cambiamos Bien 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 ahí Ahora voy a ir a gastar nuestra habilidad especial Por si decidiera cambiar a Gojan Que lo estoy muy seguro Bien ahí gente Bien le atinamos Yo si sabía Porque sinceramente Está muy desesperado el rival Y yo creo que pues claramente Quiere cambiar ¿no? Ya que lo agarramos Uf Pero lástima que este no tiene tanta Tanto daño como los demás Lástima No puedo hacer nada Venga igual Uf Pensé que iba a gastar algo de Blast O algo así Y nosotros íbamos a tener Black Armor Igual no pasa nada Si decide gastar un Rising Tengo a mi vellito Así que no hay nada de que preocuparnos Vamos a cambiarlo Porque creo que tiene más defensa Este vellito Que el mismísimo Gogeta Así que no creo que me haga tanto daño eh Bien ahí No fue tanto No esperaba un poco más eh Ahora vamos con Blast Bien Ahora lo que voy a hacer ¿Qué me gustaría hacer? Vamos con la Ultimate Por si decidiera cambiar No decide cambiar Igual ya está frito este Pequeño Gohan Y ya podemos usar el Rising Tranquilamente Vamos a retroceder un poco Voy a retroceder un poco Bien ahí Bien 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 No me quiero regalar Bien A ver Excelente Bien se regaló mi compita Tal vez le hagamos LF Pero creo que ya utilizamos Nuestra Ultimate del Gogeta Así que no pasa absolutamente nada Venga Ahora vamos con una carta verde Creo que lo pude haber matado Igual no No pasa nada Venga Vamos con un movimiento especial Nos dropea otro Y si en caso se quiere escapar Un Rising Claramente Venga Rising En toda la cara Y Oh no Se quedó pobrecito golpeando Vamos con Strike Para ver que tal Por favor Nos puede Si que nos puede Sacar la tortilla Ya no nos sacó la tortilla Termina fumigado gente Y 3 de 3 Sinceramente no les miento Solamente jugué 3 partidas Como ando enfermo Dije si las pierdo Las 3 Las perdí Pero no Ahorita les enseño El historial de lucha Y yo creo que me voy a despedir Con estas partidas Gente perdónenme Me gustaría traerles más partidas Pero como mi voz ya no da Espero que les hayan gustado Este video No olviden suscribirse Que me apoyan un montón Y ahora si gente Me quedé Salvo Como pueden decir Fue su héroe Del equipo fusión Este buen Gogeta Ahora si gente Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Bye Bien mi gente Pero como pueden ver Antes de despedirnos Bien ahí Como pueden ver Aquí estaba usando El equipo fusión Pero como pueden Ay la gané Aquí estaba usando El Godki Como pueden ver No es el mismo Y la perdí Y no dije Voy a cambiar Mejor usar el Gogeta En su equipo O en su terreno Y como pueden ver Las gané todas Como pueden ver Es muy muy buen Recomendable Se lo recomiendo Totalmente Este equipo Yo creo que va a reanimar Sinceramente Yo lo prefiero Este Gogeta En un fusión Porque yo tengo Al Bellito Ultra Y más personajes Así que ahora si gente Ahora si me despido Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Gracias! Y ya está.